¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Aquí nosotros amanecimos rico, amanecimos bien Amanecí en mi estudio que les digo que abrí la puerta y es como que... ¡Amo! Me encanta que se ve limpio, me encanta que se ve bonito Me encanta que quedó como lo estaba imaginando Y aquí yo tengo que estos pelos parados, así ¡Mi baby here! Pues amo, amo como quedó Creo que les había comentado ayer Disculpen que Peter está lavando y está haciendo desayuno Les había comentado ayer que era precisamente pues lo que yo estaba buscando Lo que yo quería, no quería una mesa tan grande Simplemente ponerme el laptop ahí y ponerme a trabajar Que era pues lo más importante y lo que pues más quería yo pues hacer Peter pues no me construyó el Alexure Creo que si él me dice puesto el Alexure a lo mejor y lo pongo por... No me entiendo, no lo iba a tener aquí afuera Lo iba a dejar guardado en el closet Pero para tener organizado pues el maquillaje y todo eso Pero nada, cuando entré es como que... Yo creo que de cualquier parte, cualquier lugar de la casa Honestamente es súper relajante, da mucha paz Y veo muchos comentarios en donde a muchas personas pues les gusta como se ve Dice que la casa quedó muy linda, la decoración Me gusta que es súper minimalista, como que no tiene tantas cosas Gracias, gracias por suscribir los comentarios Pero amo entrar acá y ver, les digo, el estudio así tan lindo No es que solamente se vea bien, es que se siente súper bien entrar y que esté así Y bueno, ya saben, escuchan el eco Yo creo que en la casa todavía se escucha el eco, pero aquí se escucha un poquito más Porque obviamente aquí no hay nada, o sea, no hay nada que lo absorba ni nada por el estilo Ya cuando se ponga pues la cortina, también cuando se ponga la alfombra Obviamente ya no va a haber este eco así Pero bueno, no me molesta Pero yo ya ordené las cortinas para ponerlo la próxima semana Y también ya ordené la mata que quiero poner allá afuera Porque sí, definitivamente le hace falta algo verdecito ahí Y bueno, lo que hice fue que ordené otro tipo de planta Esto me da demasiado, ¿viste cómo se me quedó? Yo creo que se me quedó así, es porque como yo duermo de este lado ¿Hoy cómo amaneció? Hoy sí amanecimos sin nada de lluvia Está el sol a lo que da, pero hace frío Esto es algo que me gusta también, es que me puedo sentar aquí y mirar hacia afuera Yo en realidad quería el otro cuarto, el cuarto de invitados Ese era el que yo quería para mi estudio Porque tiene dos ventanas, tiene mucha luz, etcétera, etcétera Pero creo que les había comentado que no me gustaba como la posición Como yo tenía que poner mi escritorio Que no era mirando como a la... o sea, mirando todo el cuarto La idea es poner tu oficina, tu escritorio Que tú mires a todo, o sea, que tú mires todo Especialmente la puerta Entonces, por eso al final no lo terminé eligiendo Pero este está perfecto I love it, me encantó Pero nada chicos, voy a pasar aquí rapidito los clips del video Pero bueno, nos vamos a Orlando Bueno, ya saben ustedes Así que déjenme, voy a hacer eso rapidito Vamos a desayunar Voy a sacar otra vez las fundas y todo eso de nuestra cama Para volverlo a lavar allá en Orlando Así que me lo voy después a llevar también ¡Feliz día! Pásalo bonito el día de hoy ¡Feliz lunes! Miren chicos, tengo que hacer una campaña Que es con Amazon Y quiero tomar una foto aquí en el estudio Y me traje la base esa de afuera Como para ver cómo se ve Y yo creo que me gusta Yo tenía pensado comprar uno en Hobby Lobby Pero es como bajito Era como otro tipo de figurita Bueno, voy a ver También voy a pasar a ver Porque como nos vamos para allá Puedo pasar a ver cuál me gusta Pero creo que ese me gusta Lo único es que en toda la casa tengo como ese Pero bueno, vamos a ver qué pasa A lo mejor y sí Y entonces afuera pongo el de Hobby Lobby Es que el de Hobby Lobby No es como tanto el estilo así que estoy buscando Además como Tiene como un look así tipo boho Entonces me gustaría como ponerlo aquí Pero afuera quiero poner algo también diferente Porque en la otra esquina ya está algo así Pero se ve súper bien Vamos a ver qué decido Si no me equivoco hay uno de estos Que es como más como a lo beige Pero creo que no me gustó No me acuerdo Creo que lo vi y no me gustó tanto El color Pero bueno, voy a tomar la foto Rapidito Quería mostrarles cómo se veía Aquí andamos en pijamas todavía Pero bueno Déjenme tomar la foto rapidito Aquí seguimos En la oficina chicos Terminé de editar Nos vamos ahorita en un rato Vamos a tratar de almorzar Y después irnos Tengo todavía carne molida un poquito Le voy a dar carne molida un poquito De arroz Le pongo un poquito de frijolito O sea de la sopita que hice ayer A píter y platanitos Y eso es lo que vamos a comer Yo voy a terminar de tomar la sopita Esa es mi idea Pero estoy terminando aquí Con unas cositas Bueno, estoy esperando a que se suba el video Y para poder así de esa manera Subirlo y que se vaya subiendo Y bueno, tengo una campaña Que me parece muy interesante Muy chévere Que por cierto Tengo que mandar un mensajito Ahorita A un correo Pero esta campaña Me parece muy muy interesante Porque es Con Amazon Y ustedes saben que yo amo Amazon Y no solamente eso Sino que La campaña se trata de tomar fotos Ustedes no saben Cuando yo recibí esta campaña Lo emocionante Y la emoción que sentí Cuando me dijeron eso Porque obviamente Es tomar fotos De tu casa O de cosas que tú hayas comprado en Amazon Y ustedes saben como Yo amo Amazon Y ustedes saben que todo Si no es que Le pudiese decir como Un 85% de las cosas Son de Amazon O sea, esta silla Es de Amazon Esta mesa es de Amazon Todo el acrílico Esto Todo El árbol Este Incluso esta lámpara Que tengo aquí la negra Que creo que al final La voy a dejar así Como está Las cortinas que voy a poner O sea Chicos Ustedes no saben Me emociona demasiado Entonces Estoy en eso De tomar fotos Y me alegra pues Que les guste la casa ¿Me entiendes? Está pidiendo fotos aster Que sea bonito Llamativo Limpio No, no, no Me emociona demasiado Pero nada Los saludé aquí Y todavía he sido aquí Y es lo que les digo Amé estar sentada aquí Para trabajar Para editar Porque así No me desconcentro En otra cosa Que estar aquí Sentada Y enfocándome Obviamente a veces Miro afuera Y a veces Miro para allá Y miro así Pero como No hay nada En sí en sí No me desconcentro En cambio Cuando estoy sentada Que si en el comedor Que si estoy sentada En la isla Me desconcentro un poco Porque es de que Ah Ese plato lo dejé ahí O Ay El trapo ese De secar los platos Está mal puesto O estoy sentada De repente En el comedor Y es como que Estoy viendo a mi cuarto Ay La sábana Un lado está más alta Que el otro Y entonces Me tengo que parar A hacerlo Es como que No me acuerdo Cómo es que se llama Este tipo de Este tipo como De problema No llamarlo enfermedad Porque obviamente No es que sea una enfermedad Pero es como un tipo De problema Que uno no Que uno tiene Como que Estás haciendo algo Pero después Tienes que hacer esta cosa Porque lo viste O te acuerdas De esta otra cosa Y dejas de hacer esto Dejas de hacer Lo que estás haciendo Y así Pero nada chicos Voy a Ya se guardó Voy a subirlo Solamente Quería decirles Que ya terminé De editar Quería decirles Que me siento Súper cómoda I'm sorry Yo sé que me van a escuchar Decir Emocionada Que estoy de por fin Tener mi estudio De poder estar sentada Aquí Esto es lo que más extraño De la finca chicos El internet Aunque obviamente Si O sea Se sigue tardando un poquito Pero no tan exagerado Como allá Porque obviamente Allá utilizamos El teléfono Saben De trabajo Pero Y por más que sea Pues aquí Vivimos en una finca Es un lugar rural El internet No es tan rápido Pero tampoco tan lento Como allá Con el teléfono Y miren Saben Yo creo que ya Antes de irnos Esto ya está pues Arriba Y no tengo que ya Pues ni preocuparme Solamente hacer mi thumbnail Y ya Esto le pedí Un forro a mi iPad Porque el que tenía Estaba horrible Algo que no me gusta De esto del lápiz Chicos Es que miren No sé Ni cómo Ni cuándo Ni por qué Pero me rayó Todo esto Todo esto está rayado Con el lápiz Y eso que yo le tenía Forrito Ni modo Porque yo nunca lo he utilizado Este iPad Ni siquiera sale Para ningún lado O sea Nunca lo saco Siempre está En su forrito O sea No lo saco Como para andar por ahí Obviamente Si tengo que trabajar Me lo llevo O sea Ahorita Nos vamos para Orlando Obviamente me lo llevo Pero nunca lo saco así Y estaba todo rayado Y yo como que Oh my God Y ahí fue que me di cuenta Que era el lápiz Que seguramente Se llena de tierra Se llena de algo Y pues me rayó el iPad Pero bueno Historia de mi vida chicos Poner Llevar Poner Llevar Poner Llevar Poner Llevar Oh my God Ya quiero que se acabe esto Dios mío Ando en eso Embolsando Todo otra vez Ay ya ya Es más Ni siquiera sé Para qué me puse a embolsar todo Lo que pasa a Peter Me dijo Ah nos vamos a quedar Dos días O sea Yo pensé que hoy Nos íbamos a quedar también Y yo dije Ah bueno ok Pero nada Tengo que embolsar Llevar Embolsar Llevar Así que en eso andamos Y ya pues Ahora sí nos vamos Después de embolsar Todas estas cositas Listo Nos vamos Oh my God Qué pereza No sé si está Siendo como tal frío Lo único que sé Es que Por lo menos Siempre Cuando estamos debajo De los árboles Y así Siempre hace frío Pero Ya nos vamos Para Orlando Quiero quedar en la casa Aquí Pero bueno Vamos para allá Me trajo Un Un Ay Chava Necesito mi cargador Chicos Déjenme ir a buscarlo Es que tengo los perritos aquí Bueno Déjenme ir a buscarlo Rápido mi cargador Porque si no Imagínense Cómo cargo mi teléfono Voy a buscarlo Wow chicos Nos dejaron un paquete Aquí Oh my God El de CVS Ayer justamente Estaba diciendo Dónde están mis fotos Porque decía Que estaba de Libre Y no me lo habían dejado Y miren Yey Tienen lo que vamos a comer Chicos Bueno O sea Nosotros comíamos Pero solamente sopita Incluso Peter Solamente sopita Y pues Tenemos hambre Y compramos Ya saben Aprovechando la promoción Que tienen en el app Así que Voy a comer Popeye Mis wings De Parmesan Así que se está comiendo Muy buen provechito Terminamos de comer Delicioso Ese voy a meterme la cena Porque apenas son las 4.20 Pero terminamos de comer Todavía me sobró Aquí No me terminé de comer Los 12 Me pasa Pido 12 Porque siempre tiene Como una promoción Entonces aprovecho Porque sale más económico Así Pero miren Me llegó Mi nuevo case Para mi iPad ¿Se acuerdan que hoy les dije Que lo había ordenado? Entonces Vamos a ver Qué tal está Creo que es Es parecido al que pues Ya tenía Creo yo Porque me agarré El más barato O sea Yo en realidad Yo no lo saco Yo no hago Nada con el iPad Siempre está en la casa O pues me lo llevo Para donde tengo que llevármelo Ah sí miren Es igual Muy parecido Mejor dicho No idéntico Al que pues Yo tenía Pero Así es Oh my God Falta que no sea Lo que pasa El otro era como De silicón por los lados Y aquí era así Transparente Este está chévere Y solamente costó 10 dólares Nada más Y el lápiz va así Eso lo único No me encanta tanto Que el lápiz va pegado así Entonces a veces Cuando lo meto en la cartera Se me puede salir A diferencia del otro Pues tenía como el forrito Y todo Pero bueno Ver esa tinta Y tú no vas a estar ahí Ah no El inter está Enamorado de Del vidrio amado Pero sí miren Ahí está Y también En nuestra primera orden Que les dije De CVS Lo otro no lo bajé Porque es una foto Nada más Y estoy pidiendo Una sola foto Porque me salió 99 centavos Estoy esperando Como les digo Que tiren en oferta Pero también Estuve ordenando Mi vitamina C Favorita Que bueno Yo siempre me he hecho Vitamina C En las mañanitas Sobre todo Y obviamente Si utilizan vitamina C Asegúrense de siempre Utilizar Protector solar Yo utilizo este Me encanta Porque el pote Es grandísimo Y ah miren Cambiaron el El empaque Porque antes No era así Antes era como Condorado Algo así Pero este es el que Yo utilizo Me gusta muchísimo No siento que me da Reacción a mi rostro No siento que es seco Porque hay unos que Que te lo colocas Y es como que Sientes la piel Demasiado reseca Este me gusta bastante Así que pues Este me gusta Bastante Para utilizar Y me parece Que el precio Está increíble Aunque a mi me salió A mi me salió gratis Prácticamente solamente Para ir al shipping Porque pues mis papás Tienen ahí como Algo que se le llama Extra care O algo así Con CVS Entonces pues por eso Y El que yo tengo Todavía me queda un poquito Y ustedes van a creer Que me ha durado Como 6 meses Mi amada se quedó Sorprendidísima De que me ha durado bastante Porque por lo general A mi las cosas No me duran mucho Pero eso fue lo que me llegó Y como les digo Lo de la foto Fuimos a Tropical Cafe Smoothie Porque T-Mobile Tuesday Tenía pues cosas gratis Y me agarré Un acai bowl Y Peter se agarró Un smoothie Pero no me lo va a comer ahorita Porque pues voy a cocinar Primero Y esto me lo como ya Después de postre Y me acaba de decir Peter Que No se trajo Lo más importante Porque nosotros Estamos aquí otra vez Porque a él le falta Muy poquito ya Para terminar el garaje Pero también Para mover el carro blanco Que está ahí Y no trajimos La llave del carro O sea Nosotros inteligentes No lo trajimos O él me dijo Recuérdame Pero él siempre me dice Y me da risa Porque él siempre me dice Baby recuérdame esto Recuérdame lo otro Recuérdame esto Ta 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 Y siempre que me dice Yo nunca me recuerdo Y él mismo se recuerda Y Y siempre lo mismo Entonces ahora no lo trajimos Y entonces le dije Que bueno Por lo menos puede terminar De hacer lo que tiene que hacer En el garaje Y sacar las cosas Que están en el ático Que hay unas que otras cositas Que por cierto Yo tengo cajas Ahí de Que si de mi cafetera Que si de esto De lo otro Debería decirle que Bueno Cuando lo baje Voy a ver Pero Si no lo trajimos Así que No sé si Nos vamos a quedar unos días Nos regresamos Y luego pues Volvemos otra vez Oh my god Hace demasiado frío Chicos Pero miren Aquí está Pirito Sigue por aquí Limpiando Está aspirando Aspiró ahí La puerta Este carro Lo tiene A la mitad Porque ya lo quiere sacar Para poder lavarlo Y todo eso Y bueno Ya saben que no nos trajimos La llave Pero lo quiere sacar Y ya para la próxima Pues Poder lavarlo Pero Como no trajimos llave Lo tiene como en ruedas Para poder sacarlo Va a esperar a un amigo Que viene a hacer No sé qué cosa Entonces Va a venir Porque él quiere hacer algo En la laptop de Peter De un software Que él descargó Para arreglar mi carro Entonces Va a ayudar Le va a decir Para ver si lo puede ayudar A empujar el carro Porque lo quiere sacar ahí Lo puede lavar Limpiar Y ya guardarlo En el shop Y bueno Terminar aquí Bueno Arreglar primero esto Porque no sirve Y terminar No abre Y terminar pues De organizar O bueno De mover cosas para allá Ya saben que ayer Quería comprar el pesto La pasta Y no lo compré Así que me lo voy a hacer Bueno Compré la pasta Orgánica Ya saben Y bueno Hay cositas Que no los va a poder conseguir Así 100% orgánico Pero bueno No importa Voy a usar esta salsa Y quesito parmesan Así que ya les muestro Se parece igualito Al de ayer Tenía hasta el pollito Esmenuzado así Y todo Así que Ay Le hice un pasito a Peter Yo obviamente Voy a comer lo mismo Pero sin pan Así que se están comiendo ¿Cómo se dice baby? Buen provecho Me acabo de salir De bañar chicos Qué rico es bañarse Peter todavía está allá afuera Yo chicos Cada vez que estoy aquí No hago es Nada A menos que tenga mi carro Si tuviese mi carro Estaría para aquí Estaría para allá Para aquí Para el otro lado Pero el carro de Peter No es que no lo maneje Obviamente yo salgo con él Y si necesito ir a hacer algo Pues Pero pues No es tan cómodo Como andar en mi carro Entonces pues Nunca hago nada chicos Por eso a veces Les grabo como un día sí Un día no Y así Porque si no Imagínense que les grabo Estando aquí haciendo nada En cambio En la casa siempre estoy Haciendo algo O sea siempre Recogiendo Limpiando No me gusta ver desorden En lo absoluto Siempre lo mantengo Organizado Cuando saco algo Lo pongo de una vez Donde va Y así No No me aguanto pues El desorden Pero nada chicos Ya pues Nos vamos a Descansar Peter Como les digo Todavía está afuera Mejor si él está activado Para hacer cosas Me encanta Porque entonces Así él se enfoca Y bueno Lo puede terminar Lo antes posible Y así nos podemos ir Lo antes posible Así que en eso pues Anda él Allá arreglando Todavía No sé si ya vino el amigo Voy a salir ahorita a ver Pero nada chicos Ya me voy a pasar A esperar a ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y a donde creen que estén Y nos vemos En el vlog de mañana Bye Hello chicos ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Miren el día de hoy No hace frío Pero yo no sé Por qué en esta casa Señores Hace frío O sea No me explico Por qué en esta casa Hace frío Y hace frío En la mañana Pero cuando tú estás durmiendo Te mueres de calor Es una cosa De locos Yo no sé Pero Sí O sea Tengo frío Nosotros normalmente Estamos dejando Esta puerta abierta Y afuera Yo digo Oh my god Seguramente afuera Está haciendo frío Y cuando salgo No señores Me está haciendo frío O sea No hace calor Así Wow Super calor Pero no está frío Como se siente aquí Adentro Y yo que me estoy viendo Así como mis pelos Ay my god Sin champú Me ha crecido Demasiado Demasiado Miren esto Baby hair O sea Miren esto Miren todo lo que me ha crecido La otra vez dije Lo de que Miren todo lo que me ha crecido Mi cabello Mis baby hair Entonces muchas personas Me están preguntando Que si es que yo Me estoy tomando Algunas vitaminas O que champú Utilizo Etcétera Etcétera Miren ustedes saben Que yo les había mostrado Que yo tomo Parenatal Porque mi Mi ginecólogo Pero mi ginecólogo De Venezuela Que todavía tenemos Buena comunicación Incluso ya la invité Para mi boda No puedo venir La doctora Ella vive en Texas Ella me estaba diciendo Porque yo le estaba comentando De mi problema De la tiroides Y todo eso Entonces ella me estaba comentando Que empezara a preparar mi cuerpo Si quiero quedar embarazada Etcétera Etcétera Y que empezara a tomar Prenatal Y eso es lo que yo estoy tomando Lo que me gusta del Prenatal Es que el Prenatal Es una pastilla Así Una vitamina así Pero te trae Todas Casi que todas las vitaminas Que tú necesitas Obviamente No es que se los recomiendo A ustedes A tomárselo Para que le crezca el pelo Ni nada por el estilo Pero esto es lo que me está ayudando Y no se los recomiendo Tampoco si es que No está buscando baby Ni nada por el estilo Porque Escuché que el Ácido fólico No es Algo que uno Como tal Necesita Entonces pues No es como que Lo recomendable Para una persona Aunque No esté buscando Quedar embarazada O cuidándose Para poder Estar embarazada Y todo eso Tomar ácido fólico Entonces Ahí está Para que sepan Pero Yo creo que esto es lo que Me ayuda muchísimo Porque trae un montón De vitaminas Hay muchas vitaminas En las tiendas En cualquier farmacia En Walmart En cualquier lugar Que venden pues Para el cabello Que pueden tomar Y es increíble Porque el cabello Se me está cayendo Horrible Con mi otro medicamento Que Quién sabe Cuando me toque Volver a ese medicamento Que Supongo que va a ser Otra vez El mismo efecto Pero ahorita Me hago así Y se me cayó Un pelito Así Uno solo Miniatura Con este nuevo medicamento Que me estoy tomando Cero Que se me está cayendo El cabello Entonces Qué malo Que pues No sea el mejor Para uno Lo bueno es que El cabello se me estaba cayendo Pero pues Me sigue creciendo Nos vamos chicos A Buscar mi orden De Target Me encanta este camioneta Porque puedo poner mi cámara Ahí Solo que Obviamente cuando le doy Pues tengo que Agarrarlos Pero bueno Nos vamos Les digo que Dentro de la casa Hace frío señores Pero tú sales Y no está haciendo Nada Pero nada De frío Cargo la franela Esta de ¿Cómo se llama? De 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 que a mí me gusta, creo que se llama Sierra algo así, entonces voy a ver en tal caso que aquí no vendan o en Aldi no vendan perdón, porque sé que en Target no venden, porque puse la orden y puse a ver si lo vendían y ellos no venden, ellos solamente venden los enlatados, llegamos acá voy a poner en mi app que ya estoy acá en el número 5 ok, listo, ahora me dan un código y bueno, a esperar a que me saquen la orden de allá, que suerte la mía chicos, vine a este dólar, porque voy a pasar primero a la dólar, y que suerte la mía que el dólar está al lado, entonces si aquí no tienen los frijoles, bueno ahí mejor dicho, no hay si aquí no tienen los frijoles, entonces paso a la tienda, el dólar que está pues ahí mismo, bueno ya salimos de acá mis chicos ahora sí, vámonos a casa miren, me está llamando ya mi esposo seguramente tiene hambre hola wow, primera vez que se va a hacer su comida se va a hacer tuna porque obviamente en la noche lo va a hacer taquitos y eso es lo que vamos a comer al final chicos en Aldi no tenían los frijoles así que terminé agarrando acá en la tienda de el dólar porque les digo que este es el que me gusta así que agarré dos y en Target agarré chips agarré chips pero esto es así saludable chicos porque a mí me encanta el dorito me encanta el picoso y honestamente no es tan bueno para uno agarré este para comernos los ay, ¿de qué es este? ah, white coin ok, agarré este para comernos los frijoles en la noche, ¿sabes? con los taquitos agarré este como para comer así si nos provoca agarré champú porque el que tenemos aquí es horrible y bueno, ya se acabó ya saben que les digo que yo no puedo utilizar este de ¿cómo es que se llama la marca? no me acuerdo la marca ahorita pero es uno que es verde no, eso no o sea, a mi cabello no le gusta y agarré pues plátanos oh wow miren como me dieron este plátano no puede ah miren como me lo dieron oh my god ¿me estás brindando? todos golpeados y todos horribles wow no lo puedo creer ay, también se me olvidó mostrarles chicos que en Aldi también agarré brócoli orgánico estos frijoles que se acuerdan que iba a comprar la otra vez para hacer compré dos bolsas voy a ver si compro más porque la verdad me gusta la idea de hacerme como una sopita con todos los frijoles porque es buenísimo hay mucha fibra mucha proteína y pues buenísimo y compré este ketchup que también es orgánico así que nada ahí están mis compritas de ahorita voy a hacerme de comer y saben que chicos yo tenía pensado en hacerme sopita de albóndiga pero después dije ¿dónde lo voy a hacer? no tengo nada para hacerlo o sea no tengo una olla para hacerlo así que pues no me voy a hacer la sopita me lo voy a hacer ya cuando lleguemos a casa me hago una sopita de frijoles ando como en ese mood de pura sopita no sé por qué hoy por lo menos está haciendo calor pero pues ha estado haciendo frío entonces por eso yo creo que provoca Peter dice que nunca ha visto chips orgánicos pues yo tampoco pero vamos a probar este según según miren es de sabor de vegetal es gluten free el sabor es de zanahoria orgánica tomate orgánico remolacha y espinaca yo no soy amante de la remolacha pero vamos a ver claro te viene la mitad de la bolsa no vayan a creer que todo pero bueno vamos a probar ¿cuál probamos? vamos a probar este no está mal pero no está mal pero no les voy a decir que es el más wow del mundo este está como un poquito amargo mmm mmm eso sabe más rico yo creo que este es de espinaca el primero que me comí es de remolacha este era muy petano y vamos a probar de zanahoria que supongo que es este no está mal pero por lo menos yo me comería esto con con frijolitos con la salsa déjenme voy a hacer comida pero quería probar esto con ustedes para ver que tan bueno era ay me toca tomarme la pastilla ya ando aquí miren haciendo el sofrito no tenía cebollín chicos pero lo voy a echar cilantro pero siempre se lo he hecho ya como al final y no tengo no tenía pepper del rojo normalmente me gusta echarle un poquito del rojo pero bueno ahí está voy a hacer el sofrito y ya pues pongo a hacer la carne molida para dejarlo listo y no preocuparme para matar peter pintó acá miren se acuerdan ahí donde arregló miren ahí está ya ahí arreglado mejor que como estaba quedó chévere quedó bien y al frente se acuerdan que les dije esta mañana ah bueno también les dije que lavo el carro miren que limpiecito quedó lleva años años si yo llevo casi nueve años con peter lleva eso eso de tiempo sin manejarlo también este carro imagínese usted y bueno ahí pintó la puerta al garaje así quedó se ve bien esto estaba ya así vino así con la casa y él lo quería tratar de arreglar pero como esto es de fiberglass pues no puedes utilizar cualquier cosa tendrías que utilizar algo en específico y allá no lo arregló por fuera porque por lo mismo pero lo arregló por dentro así que ese también ese tenía un hueco y él lo arregló si él hubiese podido arreglar esto lo hubiese hecho más bonito pero así vino la casa y bueno yo pensé que había terminado pero todavía le falta pero él cuando lo abra la puerta dice que lo va a pintar mejor esos lugares todo esto pero saben que no se ve nada mal ¿verdad baby? nosotros al principio como que no que no sé qué pero no no se ve nada mal la casa con este color porque bueno combina con la parte de ahí arriba bueno voy a lavar la ropa chicos wow cuánto tiempo sin ver este garaje así de vacío wow voy a lavar la ropa chicos porque bueno ya saben que lavamos ropa blanca aquí hasta que no vengamos más yo no sé cómo vamos a hacer pero en la casa no lo vamos a poder lavar porque todavía el agua mancha un poco y mi ropa blanca no voy a dejar que se manche pero bueno voy a lavar la ropa aunque esto no es ropa esto son las sábanas de nuestra casa lo tenemos aquí y no está todo porque estamos utilizando ahorita la sábana de nuestra casa yo las lavé la vez pasada que estuvimos aquí la semana pasada pero bueno ya saben hay que estar lavándolo siempre yo tengo dos yo no puedo cambiar pero aprovechando porque si ya no vamos a venir entonces aprovechando a lavar ok dice Peter que vamos a poner este sign en la finca miren be aware of the dog pendiente de los perrotes que nosotros tenemos jajajaja ¿verdad eh? esto es lo que quiere decir ok ya no voy a meter tanto porque si metes mucho entonces no se lava bien esto a mí me gustó bastante ¿y qué te gustó esto? este me gustó bastante me gustó bastante da valor pero lo que más ha ayudado de verdad de verdad es el oxyclean de verdad sí siento que la ropa sale blanca chicos 100% de lo que me da normalmente le echo esto primero pero se me olvidó de que use la ropa primero porque como andamos conversando pues se me olvidó ponerle el olorizante y el oxyclean primero yo no sé creo que una vez les comenté yo no sabía yo juraba que el oxyclean a mí se me acababa demasiado rápido y yo decía nah guarda el oxyclean se me acaba demasiado rápido y lo dejé comprar porque yo dije nah guarda es demasiado caro se me acaba rápido no vale la pena porque resulta y acontece que yo agarraba todo el cap y se lo echaba la ropa y de paso y de paso se lo echaba era aquí chicos de verdad y no iba aquí sino que va adentro y por eso es que no me duraba chicos o sea y yo dejé de usarlo pero un día creo que Peter y yo o él les estaba viendo las instrucciones de cómo utilizarlo porque él estaba dando ropa y resulta que tienes que utilizar es esto nada más y echarlo aquí no echarlo ahí donde va el jabón yo no sabía chicos y después y entonces ahora que ya sé ahora sí voy a comprarlo ahora sí va a darle la pena y no solamente que ahora sí lo voy a comprar porque me va a durar sino que sí ayuda demasiado a la ropa y la verdad me gusta me gusta bastante estas son las cositas de navidad que Peter me bajó que tengo que revisar esto era cuando yo puse rojo ah estas son las blancas baby las blancas estas son las blancas chicas y pino yo creo que las blancas sí las voy a dejar no las vamos a tener que llevar y esta de aquí ah las tengo mezcladas mira baby mira otra sábana oh my god yo tengo un montón de cosas que yo ni sé oh this is that light for the kitchen miren todas estas rojas wow y miren esto para guardar mi ay esto también me lo voy a llevar porque yo puse las mías para guardar la corona yo puse las mías en una bolsa de basura ay este que es oh my god tengo un montón de cosas para guardar la navidad y ni sabía este para que es este no sé pero este sí sé que es para guardar la corona pero de resto esto yo no ya esto no ya no lo quiero me eché un rico baño mis chicos Peter se fue a dar una costada chicos porque ustedes van a creer que mi señora esposa se comió siete tacos siete tacos señores sí señores se comió siete tacos ahora le dio food coma entonces ahora se acostó me alegra que se haya comido siete tacos quiere decir que le gustó le gustó la carnita que para mí no tenía sabor ninguno lo único que saben que me faltó me faltó el sour cream la crema pero tenía una crema yo tenía la crema mexicana no sobraba mucho pero tenía esa crema y él se lo echó y me dice bebé a mí antes no me gustaba la crema pero ahora me gusta yo como que para mí la sour cream tiene cero sabor la crema mexicana I love porque sabe como la natilla de nosotros de Venezuela y por eso pues a mí me encanta y miren se acuerdan del shampoo que les decía que no me gusta para nada este shampoo cero me gusta que es el Garnier Fructis bueno a mí en realidad cualquier shampoo me engrasa el pelo de una vez pero este me lo engrasa y me deja un olor horrible en el cabello que no me gusta entonces estaba que estoy comprando bueno ustedes vieron lo que les mostré el shampoo ese que me recomendó una seguidora no me funciona mucho para mi cabello pero pues es mejor que este que está acá y pues el precio también está bueno ya me voy a pasar a despedir ustedes chicos gracias como siempre por estar aquí gracias por el cariño dice Peter que no le hace falta mucho porque yo ya estaba como que baby vamos a tener que venir la próxima semana y dice él que no que mañana viene Justin y lo va a ayudar a mover el toolbox y también a mover el compresor entonces bueno por eso porque en realidad eso es lo que falta y no sé si terminó de bajar todo del ático ahorita lo voy a preguntar vamos a ver pero nada chicos me despido como siempre no olviden comentar aquí abajito darme like compartir el video porque sabéis que eso me ayuda muchísimo les mando un besote que andan de creyentes y nos vemos en el vlog el de mañana bye 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 bye